Y bueno, ya está con nosotros Eduardo Gaitán, que como siempre nos viene a mostrar, a enseñar el andamiaje educativo detrás del deporte, en esta ocasión detrás del voleibol. Un deporte, pues, poco, poco profundizado, yo creo, ¿no? Sí, sí, tienes razón, Anita. ¿Qué tal anda de audiencia, de afición al voleibol? Primero, qué gusto tenerte de vuelta por acá, qué gusto saludarte, compartir las cámaras. Sí, sí, no nos está bien contenta ya, pero bueno, así es la cura de realidad. Así es, pero qué bueno que ya está aquí de nuevo. Por favor, es un honor estar aquí con ustedes. Omar, igualmente, qué gusto estar con ustedes, amigos de Interfaz y de Televisión Educativa. Exactamente, el deporte del voleibol no tiene tanta profundidad, no tiene tantos adeptos como otros deportes en México, como bien lo dice Ana Cris. Pero son 100 años y ya son 10 décadas de la práctica de este deporte en México y se han tenido muchos buenos episodios, ¿no? Fueron 48 años de ausencia en los Juegos Olímpicos, apenas regresamos en Río 2016. En los Juegos Panamericanos, por ejemplo, con Juan Virgen y con Lombardo Ontiveros ganando esa medalla de oro en contra de la dupla brasileña. En 1955, en los Juegos Panamericanos, también México consiguió la medalla de oro. Entonces, creo que hay mucho de dónde cortar. Creo que esta presentación del libro en la cual estuvimos presentes, que se llevó a cabo la semana pasada, 100 años de voleibol en México, creo que servirá de inspiración para las futuras generaciones para que tengamos mejores voleibolistas. Pero vamos a ver lo que les preparé. 100 años de voleibol en México. Hace 100 años no existía el Internet. No se había disputado un solo mundial de fútbol. Países como Canadá, Irlanda, Australia, Israel, Qatar no estaban políticamente conformados y no hacía demasiado tiempo que el hombre había volado por primera vez. Así era el mundo mientras México se iniciaba en la práctica del voleibol. Un siglo de crecimiento, de aprendizaje, de evolución, de historia, de contrastes. Logros y sorpresas, algunos tropiezos que han servido para levantarse con más fuerza, con integridad. Participaciones históricas, páginas doradas, todo esto lo podremos encontrar en el libro 100 años de voleibol en México. Una compilación única, labrada por la Federación Mexicana de Voleibol y el Comité Olímpico Mexicano para conmemorar 10 décadas de saques, bloqueos, remates y voleo. A base de buena voluntad de dirigentes deportivos, hemos hecho cosas que no habíamos podido hacer. Que sea un deporte considerado por la Secretaría de Educación como un deporte básico ha hecho que nuestro deporte sea de los consentidos para practicarse en el país. La calificación de la selección varonil a los Juegos Olímpicos de Río 2016, la medalla de oro de Juan Virgen y Lombardo Ontiveros en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, la participación de los representativos aztecas en los Juegos Olímpicos de México 68, capítulos inolvidables que moran en las páginas de esta magnífica obra. El celebrar 100 años, que aunque no los vivimos todos completos, pero es muy emotivo, muy emotivo este año también, 50 años de los Juegos Olímpicos, también estuvimos ahí en los Juegos Olímpicos, también es otro, yo no sé si este año alguna nos dio un infarto de tanta emoción, pero es muy satisfactorio. El tiraje inicial de esta compilación, hecha de historia, de recuerdos, nostalgia, es de 500 ejemplares. Posteriormente, la Federación Mexicana de Vólibol lanzará un nuevo tiraje con alcance para toda la República Mexicana. Mundial de Acapulco, también tengo un récord mundial, pité la final de Estados Unidos-Brasil, y ahí tengo el set más largo de la historia, terminó 40-42, el segundo set, las jugadoras tiradas en el piso y mi jefe de árbitro, el tiempo, control del tiempo, no, no era imposible, la humedad, el calor que estaba haciendo, y para mí es un récord el partido más largo de la historia. Para mí es un orgullo y la verdad ni me la creo estar ahora sin el libro de los 100 años del Vólibol, pero creo que hice historia, me retiré con cinco Juegos Olímpicos. Los primeros 100 años del Vólibol en nuestro país y un futuro prometedor, ya sea de sala o de playa, esta práctica nos dejará grandes emociones inspiradas en las páginas de Gloria, escritas a lo largo de 10 décadas. ¿Qué les pareció? Pues muy interesante cómo se ha desarrollado la historia del Vólibol en México, es un deporte que normalmente no se habla, por lo menos. Fíjate que ha crecido mucho, una anécdota, en la Universidad del Sur de California, en USC, Viviana Candelas, una de las mejores exponentes del Vólibol de playa en nuestro país, le ganó la partida a Tony Romo, el ex mariscal de campo de los vaqueros de Dallas, como el mejor atleta de esa universidad. Pues imagínate, entonces el potencial hay muchísimo, faltan muchas cosas por hacer, por supuesto, hay que profesionalizar el Vólibol, falta una liga como en los países más importantes de Europa, como Italia, como en España, tienen una liga europea ya, tienen una Champions League. Es muy bonito, es espectacular, es muy ágil, dinámico, se requiere un gran perfil atlético para poder dominar este evento, que puede ser obviamente en duela, también en playero. Y además, este libro tiene 250 fotografías inéditas, en cuanto lo tengamos, me comprometo, lo voy a traer aquí para que lo tengamos, el tiraje fue muy corto, fue de 500, pero en cuanto lo tengamos, aquí lo presentamos. Pues lo esperamos, Lalo. Gracias. Llegamos al final de Interfaz.